...ya terminó, no va a ser más citada, ya quedó más que claro que nada tenía que ver en la participación. Si lo citan o no, bueno, eso es una cuestión que tiene que decidir el abogado de la familia. ¿Tu pareja, Charlotte, fue quien alquilaba ese departamento? Ella no va a contestar respuestas de la pareja porque no es una cuestión que ella tampoco tenga que contestar, es una cuestión que la pareja va a contestar en su momento que sea citada. ¿Quién es el propietario? Se respondió preguntas de aparte de la fiscalía, tanto de la fiscalía como de todas las partes, así que no, ella no tiene nada que ocultar. ¿Y cuántas veces lo viste a Pérez Algaba? ¿Dos, tres veces? Ni lo conocía. ¿Pero lo has visto alguna vez personalmente? Sí, dicen que tres veces lo viste, Charlotte. Pero no lo registra, así que ya no puede contestar más nada porque ya no tiene razón de ser el interrogatorio. No, ya está. Les agradecemos todo. No lo conocía, pero fue varias veces al departamento. No, no fue ninguna vez al departamento, se encontraron en lugares públicos a comer. Esas oportunidades se encontraron. Pero en lugares públicos, es como cualquier otra persona, era miedo del novio, nada tiene que ver con ella. ¿Han mantenido encuentros sociales, reuniones, cenas? No, solo con el parte social con el novio, nada más como cualquier persona con su pareja, pero ella no lo conoce, sería que ella no debería haber sido citada. ¿En ningún encuentro fueron en el departamento? No, no fue en ningún departamento, lugares públicos. No tenía relación para tanto, no eran amigos, no eran absolutamente nada. ...más en el día de Charlotte Canigia de los tribunales de Lomas de Zamora, donde tuvo que ir a declarar a instancias del fiscal Domínguez, quien, ante una declaración de uno de los imputados, terminó citando a Charlotte Canigia para que cuente cuál es su relación, su conexión con Lechuga Pérez Salgaba, el hombre que fue descuartizado y encontrado en el Arroyo del Rey. Lo cierto es que Charlotte Canigia asegura que todo se trata de un circo, que la llamaron porque están haciendo una farandulización del caso del descuartizado, como ella dice, y lo que nosotros te vamos a contar es quién es el verdadero nexo, la verdadera conexión que, por supuesto, espera escuchar la justicia, seguramente, a partir de la declaración de Charlotte Canigia. Porque se trata, en verdad, no de Charlotte Canigia, quien sería el contacto con Lechuga Pérez Salgaba, sino su novio. Su novio actual, quien hace aproximadamente tres años habría tenido algún vínculo con Lechuga Pérez Salgaba y en ese departamento en el que él vivía se realizaban operaciones con criptomonedas. Entonces, ¿cómo se conocieron Lechuga Pérez Salgaba con este hombre, con la pareja de Charlotte Canigia, con Roberto Estorino? ¿Cómo se conocieron? Te doy un adelanto, se conocieron en Miami, se conocieron porque este hombre estaba dedicado también a la venta de autos de lujo. Ahí vemos las imágenes del novio de Charlotte Canigia, el novio actual, y Lechuga Pérez Salgaba. ¿Y por qué este personaje entra en foco en esta investigación? ¿Por qué fue el comisario Horacio Córdoba quien le cuenta a la justicia que había conocido y hecho negocios con Lechuga Pérez Salgaba un par de años antes de que sea ejecutado por la espalda, allí en Renacer, en el departamento del novio de Charlotte Canigia? ¿Por qué va Charlotte Canigia y tiene que declarar? Porque Horacio Córdoba no dice que el departamento era del novio de Charlotte Canigia, sino que habla directamente de Charlotte Canigia. Por eso es que la justicia la llama y ella asegura que solo lo vio tres veces en su vida, que lo conoce, sí, en algún almuerzo, en alguna cena, en algún restaurante, pero nada más allá de eso. Y lo que acaba de decir Charlotte Canigia es que quien sí lo conocía es su novio. Claramente que se espera la declaración de este hombre para ver si puede arrojar algo más de luz a una causa que ya tiene ocho detenidos, una persona señalada como el principal acusado y otros partícipes necesarios, por lo menos para el encubrimiento. Entre ellos, Horacio Córdoba, el policía, comisario de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que le prestó el teléfono a Maximiliano Pilepich, según la justicia, para poder procurarse impunidad en una posible investigación, si es que esto salía a la luz, cosa que pasó. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Juan Cruz? Una tarde de información caliente, con una protagonista inesperada, que es Charlotte Canigia, hizo bien la justicia en llamarla a declarar. En instantes vamos a hablar con Cristian Balbo, que tiene información exclusiva de quién es el misterioso novio de Charlotte Canigia. Luis. Yo creo que, evidentemente, la investigación no está cerrada, no está agotada en cuanto a posibles partícipes. Esto hace que el fiscal sigue investigando, y obviamente el fiscal no introdujo este nombre, obviamente es un nombre conocido para los medios, para el mundo del espectáculo, pero evidentemente es un nombre que tuvo, obviamente generó una repercusión que estamos viendo, pero era evidentemente necesario a los efectos de desandar este camino que conduce a su novio, y de ahí a explicar algunas cuestiones relacionadas con los negocios. En definitiva, esta era una cuestión de negocios, esta gente no está del todo cerrada. Yo la pregunta, y Luis y Fito Baquelo pueden contestar mejor, porque la pregunta es de la ignorancia del tema del derecho y de cómo trabajan los fiscales. ¿El fiscal va a citar a toda persona que se mencione la causa? En tanto y en cuanto pueda tener alguna relación, evidentemente... O sea, si lo... a qué voy con esta pregunta es... Si el juez decide, el fiscal decide citar a el novio de Charlotte Canigia y a Charlotte Canigia, es porque considera que pueden aportar información relevante para la causa. Exactamente. Simplemente por eso, ya de ahí le da un marco de importancia. Nada menos que eso. Nada menos que eso. Nada menos que eso. Le aclaro nuevamente, Horacio Córdoba, comisario de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, desplazado, por supuesto, imputado y detenido, porque tiene participación directa con el hecho. ¿Por qué? Porque no solo le da el teléfono, sino que además, según otro imputado, que es Nahuel Vargas, él habría aparecido en la escena del crimen para deshacerse del cadáver. Y esta persona, en su declaración, asegura que conoce a Lechuga Pérez Salgaba a partir de esta persona, de este contacto del novio de Charlotte. Ahora, él pone a Charlotte en el lugar de una Charlotte con conocimiento de los movimientos de Lechuga o de lo que hacía Lechuga. Bueno, entiendo, a ver si era la pregunta. Repito, hola Rodolfo, entiendo que es por eso que la llaman a declarar, más allá de lo que ella diga que es un circo, más allá de lo que ella pueda sentirse molesta, porque la han nombrado en una causa de gran trascendencia, pero quien realmente tendría que ser consultado es su novio. Contame, Luis. Fito, perdón. Bueno, primero, feliz día a Luis. Ah, bien. Feliz día al abogado. Feliz día al abogado. Estaba esperando el final del programa. No sé cuándo lo tengo, pero no sé cuándo saludar a los tres. Para reprocharse. Y feliz día a todos los colegas que nos ven. Contame, igualmente. Te voy a decir algo. Sí. Tiene olor a pan y circo. Olor. Lo que dice ella entonces. Tiene olor. Y te digo por qué. Sí. Porque para que la gente sepa, cuando un imputado dice algo, la justicia tiene que investigarlo. Se llama evacuación de citas. En la provincia de Buenos Aires es obligatorio y es de ley. Que vos decís, tal persona sabe tal cosa y tienen que ir a investigarlo. Ahora que a vos te digan solamente que tenés, que conocés a una persona por el novio de tal, me parece, salvo que tengan otra información, si es solamente por la declaración de Córdoba, es un exceso. Quiero decir, en principio... O sea, pues el pan y circo sería del fiscal, no de Chico. Claro. Quiero decir que el fiscal Domínguez cita, evidentemente, a Charlotte Caniglia, porque cuando habla Córdoba en su declaración, asegura que sus primeros negocios los hace en un departamento, en Puerto Madero, donde Lechuga Pérez Salgaba tenía una suerte de búnker cripto en donde hacía operaciones bursales. De ahí viene la pregunta, es decir, ¿cuántas veces en causas vemos que se mencionan a personas que se mencionan en el negocio y no pasa absolutamente nada? Acá es simplemente porque la cara que menciona es Charlotte Caniglia, nada más por eso. Si mencionaba a Pepita Fernández de Villaluro, no la van a citar. Cristian Balbo estuvo todo el día con este tema, estuvo en los tribunales de Lomas de Zamora y tiene información exclusiva quién es el misterioso novio de Charlotte Caniglia, que evidentemente también va a ser llamado a declarar porque así ocurrió con su pareja, su actual pareja, y habría sido él quien tiene vínculos con Lechuga Pérez Salgaba y aparece en varios videos que ya han recorrido la causa y los medios de comunicación. Cristian, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por estar. Buenas tardes, Pablo, colegas. Realmente hay que destacar el trabajo del fiscal Marcelo Domínguez en armado de este rompecabezas, donde ahora aparece la figura de Charlotte Caniglia, la hija de Mariana Nanis y de Paul Caniglia. ¿Por qué? Porque en su declaración testimonial el día de hoy se presentó de manera espontánea en la Dirección Departamental de Investigaciones de Lomas de Zamora, estuvo para aproximadamente 40 minutos, aportó un dato clave. Ese acto tiene que ver con su pareja durante tres años, desde el año 2019. Hablamos de Roberto Estorino Landi, un hombre de 39 años, y atención con este personaje que mencionó en su declaración testimonial, porque Estorino Landi es un hombre que desembarcó en su momento como emprendedor en Miami a dedicarse, Pablo, al alquiler de autos de vehículos de alta gama. Mirá vos qué cuestión. Justamente en el caso de Maximiliano Pilepich, sabemos que también había vinculación con agencias de compra y venta de vehículos en la zona oeste del conurbano bonaerense. De hecho, aquel 18 de julio fue en un vehículo cuyo valor es superior a los 200.000 dólares. Con lo cual, esto deja en evidencia también el nivel de manejo financiero y económico de toda esta gente en el marco del crimen de Fernando Pérez Algaba. A ver si te entiendo, Cristian. Vos lo que me decís es que el vínculo, evidentemente, entre Lechuga Pérez Algaba y el novio, que ahora vamos a hablar si es el actual o el exnovio de Charlotte Canigia, arranca en Miami, donde Lechuga Pérez Algaba tenía un emprendimiento de venta de autos de lujo y este los alquilaba. ¿Esto es así? ¿Te entendí bien? Esta es la información que estamos manejando. Además, por otro lado, lo que manifestó Charlotte Canigia es que esa oficina donde hacían negocios vinculados a las criptomonedas, en realidad la había alquilado su entonces pareja, hablamos de Estorino Landy, y que presuntamente se la subalquilaba a Fernando Pérez Algaba. Ah, o sea, que había un vínculo comercial. Presuntamente había un vínculo comercial en donde Charlotte Canigia terminó diciendo que en realidad esa oficina no se le había prestado ella a Fernando Pérez Algaba, a quien sí reconoció haberlo visto entre dos o tres oportunidades, no recordaba bien, en eventos sociales, que no era ella quien le prestó esta oficina para manejar el negocio de las criptomonedas, sino tu entonces pareja, Roberto Estorino Landy, quien alquilaba esa oficina en Puerto Madero, y se la habría subalquilado entonces a Fernando Pérez Algaba. Cuando empezamos a investigar un poco quién es esta persona, que repetimos, al 39 años de edad, nos encontramos de que tenía negocios en Miami, y justamente en un negocio que también vincula a los actores principales de esta investigación, que tiene que ver con el alquiler de vehículos de alta gama. Pero atención, porque en un trato de último momento, y me están diciendo que la propia Mariana Ananis, la mamá de Charlotte Canizia, quisiera prestar declaración testimonial para aportar datos relevantes en la causa. Atención con esa información. Ah, bueno, bueno, ahora seguimos con esa información que estás trayendo, que es muy importante. Cristian, te quiere preguntar, Juan Cruz Sanz, desde acá, porque vos estuviste recorriendo y hoy cubriendo absolutamente todo el caso con Charlotte Canizia frente a la justicia. Sí, no, a mí me llama la atención algo y quizás, Cristian, no sé si tienes información o la tenés vos, Pablo, mejor. Conociéndolo a Córdoba y su capacidad en maranear, engañar, mezclar, ¿él no habrá mencionado a Charlotte puntualmente en forma intencional, sin mencionar al novio de Charlotte? Porque, a ver, me cuesta creer que Córdoba no sepa esto que estaba contando Charlotte. O sea, si a vos me presentan a alguien, yo sé que Charlotte es la novia del socio. Yo sé que no es la socia de Lechuga. Está claro. A ver qué dice Cristian, dale. A ver, Juan Cruz, Horacio Mariano Córdoba, subsecretario en el área de informática y también en lo que tiene que ver con los servicios digitales de la policía de la ciudad, que quedó imputado también por el crimen de Fernando Pérez Salgaba como posible cómplice y apoyo hacia Maximiliano Pilepich. Él recuerda que habiendo estado en esa oficina, en esa oficina, inclusive él le entregó 3.000 dólares a Fernando Pérez Salgaba para ingresar en el negocio de las criptomonedas, dinero que después nunca recuperó. Y estando en esa oficina, fue el propio Pérez Salgaba quien le dijo que esa oficina se había prestado Charlotte Canizia. Claro, cuando se acerca ahora ante el fiscal Charlotte Canizia, dijo, no, a ver, yo no le presté nada a Fernando Pérez Salgaba. Sí lo conozco. Lo vi entre dos o tres oportunidades en eventos sociales. Quien está relacionado con esa oficina es mi entonces novio. Y ahí es donde menciona a Roberto Estorino Landi, que después, averiguando de quién se trata, esta pareja que estuvo tres años con Charlotte Canizia, es un hombre que se radicó en Miami, un argentino emprendedor que se radicó en Miami, que se dedica al alquiler de vehículos de alta gama. Uno de los negocios que está involucrado en esta causa, justamente considerando los vehículos de alta gama con los cuales se manejaban tanto la víctima como los que están imputados en este negocio. Cristian, convengamos entonces que para llegar al novio de Charlotte Canizia, hubo que pasar por Charlotte Canizia que hiciera las aclaraciones del caso en torno al préstamo del departamento y la facilitación de un lugar para hacer negocios. Parece ser razonable, en definitiva, la citación. A ver, Fito, qué opinas de esto y si querés agregar algo más también. Y esta es la magia de la abogacía que yo siempre digo. Mirá que Luis con toda su honestidad piensa eso y yo digo, escúchame, ¿qué tiene que ver si le prestó una oficina hace X tiempo? Porque después se fue a Miami, después se fue a España, después estaba viviendo lechuga en zona oeste con Charlotte Canizia. Entiendo, Fito, te digo yo, por lo menos lo que yo entiendo a partir de la causa y ahora lo seguimos, es que al ser nombrado como parte, como por uno de los imputados, entiendo que quiso ampliar su conocimiento al respecto. Más que eso, no veo como... Pablo, es la evacuación de citas de la que estamos hablando. ¿Vos qué opinás, Fito? Aguardame un segundito, Cris. Es que la evacuación de citas que es cuando es conducente y trascendente al hecho que se investiga. Y en el hecho que se investiga, Charlotte Canizia no tiene nada que ver con la muerte de Pérez Algaba, que es lo que se está... La evacuación de citas es referida al hecho que se investiga, no a cualquier declaración que diga el imputado o cualquier persona que nombre. Se entiende, se entiende, Cristian. Decime, dejaste un título... ¿Qué cosas sí y qué cosas no elegís para...? Perdón. Perdón, Pablo. Dejaste un título que me gustaría que reiteres la posibilidad de que Mariana Nanis declaren esta causa. Realmente sorprende. Sí, la información que estamos manejando. Recordemos que Charlotte Canizia no se presentó sola, aunque fue de manera espontánea ante el fiscal Marcelo Domínguez, sino que lo hizo acompañado por su abogado, el doctor Alejandro Tipoya. Y a partir de esta presentación, junto con su letrado, surgió la información de que la mamá de Charlotte Canizia, hablamos de Mariana Nanis, tendría intención, en lo que trascendió, de presentarse también de manera espontánea para aportar datos relevantes en el marco de esta investigación. A ver, acá aparece. Por un lado, en esta pirámide que se crea ahora... Pero, Cristian, ahí te pongo un freno. Y les pregunto a los colegas, les pregunto a Fito, a Luis, la consulta es, cuando yo me ofrezco como testigo, ¿tengo que anticiparme y tengo que brindar información que asegure que mi testimonio va a ser importante? ¿O el fiscal puede...? Por eso le llamó al fiscal. No se ofreció a ella. No, ella se ofreció. Mariana Nanis se ofreció. No, esta chica fue citada. No, esta chica fue citada. Esta chica fue citada y va a estar... Segundo lo de Nanis. Discutiremos si era necesario o no. Sabemos que ya no es más el novio. Es importante decirlo que ya no es más la pareja de Charlotte Canigia. Bueno, era el momento de estos hechos que están... Ahora, en cuanto a la madre, definitivamente puede ofrecerse la vez que quiera, pero si no hace falta, no hace falta. Eso sí. Pero el fiscal pregunta... El fiscal pregunta y dice... El fiscal pregunta si es pertinente o no la declaración primero y a qué va a venir a decir, porque si no, no tiene sentido, porque si la cita, después tiene que volcarla en la causa. Entonces, tiene que ser pertinente. Ahora vuelvo con Cristian, pero vos, Fito, pensás que esto es parte de un show como cree la propia Charlotte Canigia. Y yo te pregunto, ¿algo más necesita esta causa para hacerse mediática como fue con todos los condimentos que tiene y que fuimos siguiendo de la investigación que se está llevando a cabo en Lomas de Zamora? Y es más importante hoy, que creo que deben estar trabajando el fiscal y la policía, en individualizar al ninja y al otro de la visera que en saber quién era el novio de Charlotte que le prestó un departamento donde hacen X tiempo, que podrá ser importante si tiene otro elemento de prueba que desconocemos. Le voy a dejar el paréntesis. ¿Vos no creés que Córdoba quizás lo hizo a propósito? A veces en una declaración, y en esto va a coincidir acá los colegas, Luis, el imputado dice un montón de cosas que no tienen nada que ver con la causa o que quiere contar porque va ganando confianza. De hecho, el mismo pueblo puede cortar y decir no divague. No es conducente. Ahora pregunta. Que va ganando confianza. O sea, el testigo también, el imputado, o el testigo va ganando confianza en hechos y va acomodando. Y por ahí quedó eso en el medio de un hecho que no tenía nada que ver con el homicidio. Por algo la mencionó. Por eso mismo. Por algo. Por eso mismo. Seguimos ahí y ahora estamos también con... A mí no me parece inocente la mención de Charlotte Carich y mucho menos viniendo de Córdoba. Con la experiencia... La introducción que hizo Cristian fue clara. El papel de Córdoba y la importancia que él tiene me parece que él busca que esta causa... Es una teoría que le acabo de pensar, ¿eh? Para mí que Córdoba busca que esta causa sea lo más mediática posible porque él tiene información sobre un montón de gente y yo creo que esa gente no quiere que él hable. Ah, interesante tu hipótesis. Decime, Cristian. No, exactamente. Coincido con Juan Cruz. A ver, el tema es el siguiente. Horacio... Horacio Córdoba fue el que mencionó a Charlotte Canigna en su declaración en primera instancia. Recordemos que está imputado por haberle ofrecido presuntamente apoyo logístico con celulares a Maximiliano Pilepich. Aparte, el cargo que ocupa, ¿eh? Por eso mismo... Recordemos que él está mencionado... Pero, Cristian, no te olvides que él está mencionado en la causa por... Un dato más. La identificación facial de las cámaras... Un dato más. Un dato más. La ciudad de Buenos Aires. Este dato. Córdoba tiene mucha información. Cristian, decime... Hay que seguir la ruta de las criptomonedas también, ¿eh? Atención que se abre ahí. Otra esfera que también está investigando el fiscal Marcelo Domínguez a partir del alquiler de esa oficina donde también tenía participación Fernando Pérez Algaba en donde el propio Córdoba relató que le entregó 3.000 dólares para que ingresaran en el negocio de las cripto. Y en este sentido también aparece la pareja de Charlotte Canigia en el marco de lo que es el alquiler de esa oficina. La ruta de las criptomonedas abre toda una nueva esfera donde también aparecen decenas de involucrados que también el fiscal quiere de alguna manera profundizar y que tiene también a Córdoba como también hombre involucrado en este sentido considerando el cargo que él ocupaba en la policía de la ciudad. Doctor Baqué. Te voy a decir algo también, Pablo, para que la gente sepa. A veces, y solo a veces, en este tipo de causas cuando se mediatizan, hay alguien que nombra a terceros para que después esos terceros vengan a ayudarlo o a socorrerlo que nada tiene que ver con el hecho investigado pero por temor porque anduvieron en alguna otra relación. Entonces esto es común también. Luis, ¿coincidís? Bueno, ahí estamos, ahí nos vamos poniendo de acuerdo en homenaje al día del abogado. Ya era hora. Yo creo que si el fiscal, nosotros le decimos en la jerga, en la jerga le decimos el fiscal está tirando de la piola. Yo creo que si por algún motivo está haciendo esto, es un fiscal que ha dado muestras sobradas de eficacia con esta investigación y si se metió por este lado en una causa que ya está recontra-mediatizada y que no hace falta traerla a esta chica para mediatizarla aún más, me parece que algo tiene entre manos que quizás no lo sabemos. La mediatización de una causa ¿siempre es conveniente? Pablo. Sí, Cris. Para la justicia. Espera que te dejo una pregunta. Hay un trato que es muy importante. Hay un trato que es muy importante. Hay un trato que es importante y que justamente nos lleva a renacer que es el lugar en donde presuntamente lo asesinaron aquel 18 de julio y es que el negocio de la compra de esos terrenos fue de 5 millones de dólares. Se le pagó al propietario de ese campo la mitad, 2 millones y medio de dólares y también los vehículos por los cuales se manejaban. Hablamos de vehículos que van entre los 100.000 y 200.000 dólares. Lo que quiere investigar también el fiscal Marcelo Domínguez es la ruta de las criptomonedas pero en realidad la ruta del dinero para saber todo ese dinero. Hablamos de millones de dólares. ¿A quiénes pertenecen? ¿Quiénes estaban involucrados en estos negocios? Acá lo que estás trayendo Cris realmente es algo importante no es entiendo lo que dice Fito las diferencias con Luis Detrás de la autoría material hay un negocio millonario Hay un negocio millonario y entiendo que esa ruta de dinero va incluso puede llevar a investigaciones relacionadas con lavado de activos que seguramente van a formar parte de esta causa porque ustedes recuerden sería la que se tiene y es